¿Listos para adentraros en el mundo del cupcake? Hoy, unos de pera y chocolate negro intenso en Slipos 3. ¡Vamos a ello! Para hacer el frosting, lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar la nata a fuego suave. Con el chocolate ligeramente derretido, ahora verteremos la nata y emulsionaremos con la ayuda de un tourmix. Por último, a nuestra preparación añadimos la pulpa de pera. Ahora tenemos que verter nuestra ganache en una manga pastelera en la que ya habremos metido la boquilla. La cerraremos y a la nevera para que gane consistencia. Para el relleno, lo primero que hacemos es saltear la pera en un poco de azúcar y mantequilla. Y con nuestra pera bien salteada, lo que hacemos es escurrirla para eliminar todo el posible exceso de grasa. Ahora vamos a batir los huevos. Incorporamos el azúcar. Cuando esté ligeramente batido, añadimos la nata y la mantequilla derretida. Yo la he derretido en el microondas, con un toquecito vale. Por último, vamos a incorporar la harina tamizada, a la que agregaremos un pellizquito de sal y la misma cantidad de levadura, que es aproximadamente una cucharadita. Y poco a poco, se lo añadimos a nuestros huevos. Aquí hay que batir lo suficiente para que no queden grumos, pero no pasarnos. Ahora añadimos los daditos de pera, que ya habrán escurrido la grasa que le sobra, a nuestra masa. Y listo para rellenar nuestros moldes. He puesto la masa en una jarra para facilitar el rellenado de las cápsulas. Las llenamos unos dos tercios. Ahora llevamos nuestros cupcakes al horno, que deberá estar precalentado a 180 grados, y dejaremos cocer unos 20 minutos. Sabremos que están listos cuando, al meterles una aguja, ésta salga limpia. Una vez que nuestros cupcakes estén ya listos, los dejamos sobre una rejilla para que se enfríen completamente antes de decorar. Y para terminar nuestra obra, con la ganache bien fría, vamos a decorar nuestros cupcakes. Empezamos siempre desde fuera, y hacemos una espiral. Y ya lo tenemos. Si queréis darle un toque distinto a vuestro cupcake, lo podemos decorar con un trocito de pera fresca. Además, la pera es una fruta con muy alto contenido en pectina. Una fibra soluble que es buenísima para regular el colesterol y también para el tracto intestinal. Ya sabéis, un mordisquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!